Tiene casa, y vive bien. Sí. Mas él, siento todo de él, y no le pudimos recibir. Pero bien aventurados los que le hemos recibido. Y ya hemos aceptado ese privilegio. Exacto. Ese es como Salomón. ¿Sabes? Bien que Salomón es rico. Dice él no ponga ropa de... ¿Cómo se dice? Acosta ropa o ropa de... ¿Cómo se dice? Como ahorita la gente dice Gucci, Versace, todas esas cosas. Dice Salomón, bien. El Salomón tiene dinero. Tiene riqueza todo. Él no ponga ropa, como se dice, de muchísimo caro. Ponga ropa simple. Simple. Una vida simple, imagina. Ahorita la gente dice Oh, necesitamos ese sabato. Oh, necesitamos ese... Oh, necesitamos comprar una casa de 20. No. Porque nosotros en la tierra son como... Son como... Pasajeros. Todo es pasajero y todo se quiere. Nuestra vida depende de Dios cuando estamos en él. Exacto. Pero si nosotros sin Dios intentamos todo eso, podemos tenerlo. Porque la palabra dice Dios puso el sol para que al hombre sobre todo. Exacto. Sí, claro. Sí, sí, exacto. Ajá. Exacto. Pero la gente cree que porque no está cerca de Dios, cree que... Muchos me han dicho así. No me dicen este... Pero si yo vivo mejor que ti. Tengo más. Tengo casa. Tengo esto. Yo me bendice. Le digo yo, no te equivoces. Porque esa es... Exacto. No te equivoces. Exacto. Ajá. Es provisión. Sí. La bendición es lo que tú recibes de él. Nada más. Sí. Como usted me dice, la riqueza más importante, el tesoro más importante, el tesoro más importante. Acuérdate de lo que dice Cristo. Cristo dice, no te hace riqueza en la tierra que hay ladrones y... y como se dice... Sí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Eso es lo que... Lo que dice Cristo, ¿verdad? Claro. Pero hace riqueza en el cielo. Ajá. Porque en el cielo no hay... No hagas tesoros en la tierra, dice. Más bien hacer tesoros en el cielo. Porque allí, allá no necesitamos pagar taxis. Sí. Aquí, si tiene riqueza, necesitamos pagar taxis. Porque si no... Es exacto. Padecemos de dolor, de tristeza, de enfermedades, todas las... Muchísimas cosas. Tantas cosas. Pero allá dice que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, y todo será, dice... Exacto. Como los santos. Ajá. Eso es lo que nosotros nos esperamos. Usted vivía. Está esperando a ese cielo que va a venir del Señor. Y Cristo será nuestro Rey. Con nuestra fe. Exacto. Como lo hizo Abraham. Sal de tu parentera. Porque... Imagínate. Sí. Te mostraré una ciudad. Imagínate. Ajá. Porque ahorita la gente no puede. Sí. El Señor dice a él, sépárate de tu palito. Así hace. Y él obedecer. Sí. No se rebelarán contra Dios. Ajá. Ahorita la gente... Oh, no, mi familia. Oh, no, no, no. Acuérdate de la esposa de la... Sí. Los ángeles dicen a la mujer, dicen... No mire. Atrás. No mire. Sí. ¿Qué hace él? Mira. Mira atrás. Oh, hombre. Pues sí, en la realidad... La realidad está entre nosotros. Sí. Entonces aquí es el buen cabildo. ¿Feliz Navidad? No. Nosotros no celebramos Feliz Navidad, hermano. No. Porque no es bíblico. Ah, no. No. Ustedes pueden hacer fotos y leer después. O busquen en internet. Cristo no nacía en el 25 de diciembre. Es verdad. No es otra fecha. Pero nosotros traemos una religión. Este... ¿Cómo le va? Venimos de una rama católica. Pero mira. En la Biblia no está escrita católica. El Señor vive en los cielos. Claro. Y no es religión y no es Biblia. Si nosotros amamos a Dios, necesitamos hacer lo que dice la palabra. La Biblia es que cada... Cada que es correcto. Bueno. Él vive en cada... Ah, bien. Los berejitos. Hay que hacer la voluntad de... Los berejitos porque... Ustedes saben... Ahorita en Australia ya pasó la Navidad y allá es otra nación. ¿Qué? Ahorita, por ejemplo, ahorita... Digamos que... ¿Verdad? Yo así mi hijo. Y yo creía de la misma manera. Pero ya... Descubrié la... Toda la estructura... De la dictadura de la verdad. No. Esto es lo que él está diciendo. Dios no nació en esta fecha. Exacto. 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 Es como... Acuérdate que venimos de una creencia. Dios nació como en... Por ahí como en mayo. No sé... Marzo, marzo, abril. Marzo, abril. Marzo, abril. Marzo, abril. La gente... La mayoría... Nosotros piensan que ese es marzo, abril. Va a seguir la escritura. Pero nosotros tenemos la... Como te digo... La costumbre de... Tiene de ramas grandes para abajo de la católica. Eh... Mira... Eh... Chéqualo. Pero disculpe que... Habla, habla, habla. Disculpe... Es que la... Es que la... Por ejemplo... La Sagrada Escritura... No es mi... 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 Mi católica. Ni nada. Es mi nombre. La Sagrada Escritura es una palabra. Es una palabra. Es una palabra. Y... Dios viene en cada... En cada corazón. Ajá. Y... No, pero la invitación... Siempre. Claro. ¿Verdad? Para... Para... Yo sé que... Yo vivía también de esto. Sí, pero... Ya pues... Cuando el otro llama a otro... Y uno comprende... Ya. Claro, claro. Pues... No, está bien. Me gusta su ideología y... Eh... 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 Bendición al Señor, eh. Esa obra de Dios, hermano. Sí, sí. Cuídate. 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 Oh, está listo la familia. ¿Esto es ahí? Sí. Así es. Sí. Es complicado. Hay que decirlo. Pero es complicado. Necesitamos hacer oración por ellos. Sí. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque necesitamos hacer oración por ellos. Porque... Eh... Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice... Hace oración... Uno a otro. Sí. Porque... El Señor da a nosotros... Como se dice... Eh... Misericordia. Ahorita... Ellos no tienen... Pero... Pueden pedir por ellos. Ajá. Si esa es la voluntad de Dios... Esa es excelente. Dios va a tocar... Exacto. El conocimiento... Exacto. Porque todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Nosotros no tenemos fuerza. Nosotros no... Todo viene de Dios. Según le clavemos a él. Ajá. Según nos prometamos... Y confiamos en él. Exacto. Y que esa plenitud... Grande de Dios... Así es. Bien. No, verdad. Verdad. Sí. Verdad. No, hermano, muy alegre. ¿Quieres algo de tu mano? Ah, después. Sí. Después. La próxima... ¿Cuál es su nombre? Andrés. Andrés? Sí. Mi nombre es Franco. Mucho gusto. ¿Dónde vives aquí? Yo vivo en Jerusalén. Ajá, ok. Sí. Ajá, ok. ¿Usted dónde vives? En Winchester. ¿Ya? Muy lejos, sí. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Te quieren dar su número? Sí, claro. Sí, claro. Para saludarlo. Sí, claro, claro. En el nombre del Señor. Claro, claro. Es Lenny, claro. Sí, claro. Sí, claro. Claro. 571-315-52-09. Y mi nombre es Franco. Sí, sí, excelente. Su nombre es Andrés. 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 ¿De dónde? Es de Salvador, no? De El Salvador. Excelente. Mucho gusto. Mucho gusto. Que Dios te bendiga, hermano. Pero esa, como se dice, esa es una alegra a mí y a ustedes porque no hay hombre como usted y como mí ahorita. Y ese momento, ¿verdad? Sí. No es. Es raro. Es que la verdad, de tanta multitud. Sí. Y el Señor Jesucristo fue eso. Claro, Ernesto. Yo lo seguía. Los seguía. Ajá. Y andaba detrás de él. Pero un día los encaró. Y le dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Exacto. Ajá. Ajá. Dice, no me buscas por la verdad, pero para comer. Sí. Ese es el problema de este mundo. No, es verdad. Ajá. Ese es el problema de este mundo. Pero la realidad está que todos los que le seguían por último le dijeron. Yeah. Suelten a Barrabá. Sí. Y crucifiquen a Jesús. Esto. Eh, la verdad es excelente, hermano. Excelente, Andrés. Excelente. Que Dios te bendiga, man. Vaya. Bendición al Señor, man. Sí. Bye. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios, que Dios. A usted ya vamos a ponerlos de acuerdo. Sí, sí, sí. Para... Yo viene aquí lunes y miércoles y jueves. Ajá. Pero a la mañana de nueve a un media o maybe 13 o 12, depende. Oh, en el día. Sí, y el día. Durante el día. Porque mañana, porque yo guarda el sábado. Ajá. El sábado es el día de reposo. De esta manera ya no trabajo mañana. No, no trabajo. De esta manera yo vien aquí hoy para enseñar un poquito. y para enseñar a mi pueblo que Navidad no se paga, no es el bíblico, eso es verdad, y allí no hay retorno, la palabra es directa, no hay confusión, es excelente, que me vaya bien, que Dios lo bendiga, bendición igualmente, bueno, gracias, bueno, gracias por las palabras, Buenas noches, ok, bueno, igualmente, que Dios te bendiga, eh, bueno, gracias, A'ight, let's close this out, I'm going to close it out, as you already know, it's getting lit and, you know, my phone is almost, he's all dying again, the battery all drained out, so let's read it, Hey, how are you?